Las investigaciones adelantadas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional a las organizaciones de narcotráfico en el Pacífico colombiano permitieron establecer el momento exacto en el que iba a ser cargado con estupefacientes un buque que saldría del puerto de Buenaventura con destino a Quito, Panamá y México. Una pequeña canoa que aparentaba partir a una faena de pesca se ubicó en los alrededores del puerto para esperar el paso de la gigantesca embarcación. La intención era aprovechar la oscuridad de la noche para adherir la droga en alguna parte mientras estaban en movimiento. Mediante una actividad operativa de control en el área lejaña de una motonave que salparía en horas de la madrugada del día de hoy con destino Quito, Panamá, México y gracias a una efectiva labor efectuada por nuestros buzos entrenados por la Policía Nacional se logró la incautación de 150 kilos, 450 gramos de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban listos para ser embarcados en dicha motonave. Lo hacían embarcar mediante, utilizando cuerdas de 30 metros aproximadamente para efectuar la contaminación. La compañía de buzos antinarcóticos de la Policía Nacional se lanzó a las aguas turbulentas de la terminal marítima y llegó hasta el punto donde la canoa tomaba contacto con el buque de carga. En las redes que supuestamente eran utilizadas para pescar estaban enredados cinco maletines negros que escondían 150 paquetes rectangulares. Con esta incautación se logró evitar que organizaciones que delinquen en el occidente de nuestro país y utilizan el puerto de Buenaventura para el tráfico de estupefacientes lograran percibir aproximadamente 4.5 millones de dólares como producto de su actividad criminal. Los bloques fueron sometidos a las pruebas químicas y todos arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína con un peso exacto de 150 kilogramos del alcaloide. La sustancia quedó a disposición de un delegado de la Fiscalía General para su judicialización, mientras las investigaciones continúan para dar con la ubicación de las personas que iban en la canoa. Gracias por ver el video.